hola amigos y amigas qué placer volver a estar aquí entre vosotros hoy os vamos a presentar la historia del wii pest fútbol club de budapest uno de los más exitosos clubes de hungría en nuestra reciente encuesta fue el club que la comunidad de clubes del mundo eligió entre cinco opciones disponibles el wii pest fútbol club disputa sus partidos como local en el estadio ferenc sudsa y que está ubicado en el distrito de wii pest en budapest fue inaugurado el 17 de septiembre de 1922 con el partido que enfrentaba al wii pest contra su más aférrimo rival el local ferenc baros de budapest que finalizó con victoria del wii pest por 2 a 1 entre 1948 y 1953 fue el estadio en el que la selección de fútbol de hungría disputaba sus partidos y en este recinto estuvo imbatido durante 58 años desde 1948 hasta 2006 la selección nacional ha disputado 28 partidos en este recinto perdiendo solamente un encuentro ante noruega por 1 4 en el año 2006 desde 2003 el estadio recibe el nombre de ferenc sudsa uno de los mejores delanteros húngaros de la historia y el máximo goleador histórico del wii pest de budapest hasta el año 2000 el único cambio realizado en el estadio fue la renovación del sistema de reflectores en 1990 en 1988 entre 2000 y 2001 el estadio fue renovado por completo se transformó en un estadio solamente con plazas de asiento y completamente cubierto actualmente tiene una capacidad cercana a los 15.000 espectadores los 20 títulos de liga 8 títulos de la copa y tres títulos de la supercopa húngara convierten al wii pest budapest en uno de los clubes más exitosos del país y es además el club más antiguo del fútbol húngaro fundado precisamente en 1885 desde entonces el club ha dado a conocer futbolistas internacionales como los hermanos folle wii u la sengler ferenc sudsa janos gorox ferenc bene laszlo fazekas y andrás torosch el club fue fundado el 16 de junio de 1885 por el maestro de escuela janos gol en wii pest una ciudad separada en aquellos tiempos y justo al lado de las fronteras de budapest la capital de hungría bajo el nombre de huipesti torna egilet en 1899 se formó el club de fútbol en la ciudad de huipest con el hombre con el nombre de huipesti fútbol club y con los mismos colores de la institución morado y blanco el huipest ascendió a la primera división en 1904 y siempre ha competido en el máximo nivel a excepción de la temporada de 1911 al 12 cuando terminaron como campeones de la segunda división después de descender el año anterior la construcción del nuevo estadio en 1922 marcó la apertura de una nueva era en la historia del club la legendaria barrera folle una formación masiva de defensa de los hermanos carol y folle y joseph folle fue clave en el progreso y éxitos del equipo nacional y del huipest a partir de 1926 después de la introducción del fútbol profesional en hungría el equipo comenzó el equipo comenzó a jugar con el nombre de huipest fútbol club las décadas de 1920 y 1930 significaron la primera edad de oro del club marcada por la consecución de cinco títulos de liga y el éxito internacional entre ellos los dos títulos de la copa mi tropa la primera mi tropa llegó en 1929 al vencer al eslavia praga en la final diez años más tarde en 1939 conquistan su segunda copa mi tropa al vencer a sus rivales del seren paros y entre medias en 1930 lograron un gran éxito al hacerse campeones de la copa de las naciones algo así como un torneo precursor de la posterior copa de europa en la final vencieron al eslavia praga 3-0 el equipo terminó siempre entre los tres primeros puestos en todas las temporadas entre 1926 y 1942 y jugó en finales de copa en los años 1920 y 1930 tras la segunda guerra mundial el club vivió la segunda época dorada del huipest con tres títulos de liga consecutivos incluso aportando nueve jugadores a la selección nacional de un día futbolista futbolistas como ferenc sudsa de la iglesia y otros establecieron récords como ganar 30 partidos consecutivos o anotar 187 goles en una sola temporada en 1950 el gobierno comunista eligió al huipest como club oficial de la policía y los renombró como budapesti dodsa una práctica bastante común en los países del bloque del este excepto que en otros lugares los clubes de la policía fueron nominados todos con el nombre de dinamo y vivió dos décadas de moderado éxito en liga y copa en 1951 después de haber sido ejecutado por el gobierno totalitario comunista por alta traición en un juicio secreto preestablecido el defensor sandor suks se convirtió en mártir del club durante la revolución de 1956 el club cambió su nombre por huipesti t sin embargo después de que la revolución fuese sofocada por los soviéticos el gobierno húngaro a diferencia del fereng paros o el mtk no permitió que el club utilizase su antiguo nombre después de dos subcampeonatos ligueros huipest ganó la liga de 1969 y disputó la final de la copa de ferias del mismo año pero perdió con un resultado de 2 a 6 en el global contra el newcastle united el huipest logró todas las ligas húngaras entre 1969 a 1975 acumuló 500 goles en las siete temporadas y perdió sólo cuatro partidos como local en 10 temporadas el club disfrutó también del éxito en la copa doméstica ganando su primer título en 1969 seguido del de 1970 y 1975 a nivel internacional además de su campeonato de la copa de ferias el huipest 12 llegó a los cuartos de final de la copa de europa en tres años consecutivos a partir de 1972 y una vez incluso jugó la semifinal en 1974 donde sólo el valle en munich con campeón o final finalmente de ese año pudo poner fin a la gran trayectoria del club en esa época el huipest era considerado uno de los mejores equipos de europa pues eliminó al campeón inglés leeds united en la copa de ferias 1969 al campeón español del valencia al club de fútbol y al campeón escocés celtic de glasgow en la copa de europa de 1972 y en 1973 al benfica portugués el descenso general del fútbol húngaro alcanzó el club en los años 1980 y los resultados en liga empeoraron sin embargo el equipo tuvo más éxito en la competición de copa al ganar las ediciones de 1982 1983 y 1987 se alcanzaron buenos resultados a nivel internacional superando en la copa de la uefa al campeón y fk gotteborg a los alemanes del fc con y al campeón de la recopa el escocés aberdeen en cuartos de final en 1984 con la caída del gobierno comunista y el fin del patrocinio estatal comenzaron los problemas financieros al igual que para todos los equipos de fútbol de hungría el profesionalismo fue introducido de nuevo en el fútbol húngaro en 1998 su última liga hasta la fecha la consiguieron en 1998 siendo su vigésimo título de liga la situación mejoró después de 2001 cuando el estadio fue totalmente renovado y los nuevos propietarios del club invirtieron más dinero en el fútbol con tres subcampeones en mil en 2004 2006 y 2009 el huipest volvió a disfrutar de una situación financiera relativamente estable con uno de los mayores presupuestos del país en agosto de 2006 la ex leyenda del huipest fereng shuzaa murió a la edad de 82 años considerado aún uno de los mejores jugadores de la historia del club al anotar 393 goles en 463 partidos y dando su nombre al actual estadio el principal rival del huipest es el ferengvaros tc que es el equipo más laureado del fútbol húngaro los dos clubes fueron los dominadores del fútbol húngaro junto con el mtk húngaro otro rival de ambos antes de la llegada del gobierno comunista a hungría y el éxito del joven la rivalidad entre el huipest y el fred baros es una de las más peligrosas de hungría y del mundo como así lo consideró una lista elaborada por la publicación estadounidense blitzer report el huipest ya lleva 23 años sin título de liga y para los morados a corto plazo es la meta más importante volver a ser campeón de hungría y esto es todo por hoy amigos y amigas como siempre os animamos a suscribiros a darle un like y sobre todo a compartir este vídeo en vuestras redes sociales si os ha gustado y desde granada como siempre un abrazo muy grande nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo